Bueno, Nahuel, dos semanas de ausencia, dos fechas en realidad, porque con Riestra podrían haber sido tres. Recuperado, concentrás de vuelta, ¿cómo te sentís? Bien, bien, bien. La verdad que fue un desgarro, así que nada, me llevó dos semanas. Hubiera querido estar los partidos con Belgrano y Dálmine, pero bueno, por suerte con Belgrano sacamos un lindo resultado, con Dálmine nos costó. Espero que de local sigamos por el mismo camino y poder sumar con el equipo y poder cambiar el resultado del otro día con Dálmine, que fue un partido, la verdad, que nos costó muchísimo y tenemos que hacer un buen partido mañana para poder ganar. Más allá de que mañana es de local, ¿qué nos está pasando? Que de local estamos teniendo buenos rendimientos, de hecho el otro día en la nota que le hacían al presidente, lo decía con los chicos de Universo Bardo Laga, y porque de visitante nos está faltando un poquito, no le encontramos la vuelta a los partidos. Siempre, yo creo que siempre los partidos de visitante cuestan un poco más que de local, la verdad que con la gente local, con el aliento y demás, se hacen otros partidos, si bien la idea siempre es la misma y los equipos se nos plantean de la misma manera, porque se nos tienen atrás de local o de visitante, la verdad que puede ser que sea un condicionante un poco la localidad y el visitante, pero bueno, hay que sacar resultado de local ganar y de visitante sacar un punto que nos está costando, pero tengo fe que los 10 partidos que quedan vamos a hacer bastante resultados buenos y parejos y acorde a lo que nosotros jugamos. Y más allá de esto, justamente faltan 10 partidos, ¿crees que si mañana nos sacamos un buen resultado se nos pueda hacer cuesta arriba? Al menos de estar a 5 puntos, ¿hay muchos equipos en el medio? Sí, sí, yo creo que si dejamos pasar puntos en el camino como el otro día, se nos va a hacer todo cuesta arriba. La verdad que nos quedamos con mucha bronca de Dálmine, pero bueno, ya está, hay que dar vuelta a la página, prepararnos para este partido, y es una final, la verdad que lo tomamos como tal y van a hacer todos los partidos lo mismo. Nahuel, gracias. A ustedes.